Hola, yo soy un delfinito y les voy a decir sobre mi vida. Yo primero nazco de una varillita y después estoy grande y estoy más grande. Soy un adulto, yo ya puedo salir y ir a comer y yo cuando soy bebé tomo de la leche de mi mamá y cuando yo soy adulto yo ya puedo comer peces, tipos de peces y después ya puedo estar grande y puedo salir y puedo comer y todo. Les voy a decir cómo primero nazco. Primero nazco de una barriga de mi mamá y después tomo leche y me hago más grande. Yo ya soy un adulto y yo ya puedo salir, comer y ir por todas las partes y poder jugar. Yo ya estoy grande y yo ya no tengo a mamá, pero a veces me voy y como comida y me hago más grande. Yo ya soy un adulto y ya puedo ir a comer peces y estoy más grande y les quiero decir gracias por ver este video.